¿Qué pasa, don Patio? El sábado. Al día siguiente... Entonces, de manera acumulada, viernes, sábado y domingo sumamos 270 víctimas de asesinato y nunca ha habido un peor fin de semana desde que se hace la medición, que la realiza un equipo interinstitucional en el que participa la Fiscalía General de la República, reporta a las fiscalías y procuradurías estatales, y que es el que más subestima el fenómeno delictivo. Se está en un asunto como a la baja de alrededor de 20 por ciento y los datos que se tienen de septiembre al tercio del mes configuran nuevamente un mes al alza, a pesar del despliegue de Guardia Nacional, que en este mismo fin de semana recibe 2.200 millones de pesos, más o menos equiparables al recorte que se le hizo a la Secretaría de Medio Ambiente, siendo México un país con severos problemas ambientales. El sábado. Al día siguiente... Gracias. Gracias.